hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy voy a mostrarles cómo hacer estos deliciosos rollos primavera aquí están los ingredientes entonces vamos a cortar la napa o el col chino en pequeñas porciones y así mismo si tienes del otro tipo de repollo pues lo cortas así en porciones grandes o pequeñas como a ti se te antoje vamos a usar estas hojas que son para hacer rollos primavera y lo encuentran en cualquier soriana o walmart en el área de congelados o también en cualquier tienda asiática y esto es muy muy práctico porque ya no tienes que hacer nada más que rellenarlos y vamos a preparar el relleno vamos a necesitar poner una sartén al fuego y después le vamos a agregar aceite de ajonjolí acuérdense que yo les digo que el aceite de ajonjolí cuesta un poquito más caro que el aceite normal pero creo que es uno de los secretos para la comida asiática que de más buena entonces vamos a agregar los vegetales yo solamente estoy usando estos tres que son brotes de soya col y zanahoria pero tú puedes agregar los que tú quieras como ya seas champiñones o cualquier otro vegetal que a ti te guste por el momento yo solamente voy a usar estos los vamos a poner en la sartén con aceite y los vamos a estar removiendo para que se sofrían un poco y después de esto vamos a agregar la carne molida yo estoy agregando aquí un poquito solamente un poquito de sal porque también vamos a agregar la salsa de soya que ya tiene sal entonces vamos a seguir sofriendo la casa que la carne esté completamente cocinada aquí ya está listo vamos a agregar ya nada más la cucharada de salsa de soya vamos a revolverlo un poquito más y ya está listo para servirse vamos a quitar todo el líquido que tenga y ya vamos a rellenar nuestros rollos ponemos la pasta aquí las hojas a mí me gusta hacerlos de doble hoja para que no se rompan y simplemente así como vamos a ver aquí en el vídeo vamos a agregar el relleno a la hoja doble porque les digo se rompe muy fácil y aparte queda más crujiente más rica vamos a agregar un poco del relleno y vamos a doblar así como si fuéramos a hacer un burrito hacemos el primer doblez en el segundo aquí vamos a doblar las puntas hacia adentro vamos a poner un poquito de yema de huevo para que se pegue bien vamos a doblar ambas orillas hacia adentro así como estamos viendo y después vamos a ponerle un poquito más de yema de huevo en la otra parte ahí muy bien para que se pegue bien y no se nos deshagan una vez hecho esto también hay que ponerle un poquito de estos opcional si tú le quieres poner aquí un poquito más de yema de huevo para que dore más pero si no como a ti te guste entonces vamos a hacer eso con todos y una vez que ya los tenemos hechos vamos a poner una sartén suficiente aceite para freír nuestros rollos muchas personas lo ponen que se queden tapados hasta arriba de aceite y freírlos así pero a mí en lo personal no me gusta hacer tanto aceite así que así me quedaron a mí con poquito aceite están bien fritos y están súper súper deliciosos lo puedes acompañar con una salsita de soya básica o agregarle a chile o lo que a ti se te antoje y aquí están nuestros rollos primavera no olviden suscribirse darle like y nos vemos para la próxima